Este mapa es hermoso, pero estos dos códigos QR lo hacen todo, porque las personas lo abren y entonces se despliega toda la información de dónde comer, dónde dormir, qué hacer y qué de novedoso tiene Real del Monte, porque deben de estar los visitantes más de cuatro horas y gastar mucho más. Cada uno de ustedes tiene negocio y la puerta abierta para que aparezca aquí.